Lo primero que quiero mencionar perdonen pero ahora es que está regresando el audio el congreso y la corte suprema así que cuando estamos hablando en una situación como la guía del 2004 ustedes van a ver que esa guía ofreció información general y hay un informe especial acerca de Puerto Rico y el GAO dice que hay 130 programas algo así que la mayor parte de ellos para darle un ejemplo es el seguro social nosotros recibimos 23 80 dólares y ellos reciben 773 y hay una disparidad entre los estados y Puerto Rico y hay más de 100 programas donde nosotros recibimos un discrimen hemos sido discriminados en el acceso a esos programas y quiero decir que ha sido una discriminación selectiva desde 1971 70 han estado cortando los fondos y en el 1917 nosotros tenemos que traer el hecho de que somos ciudadanos de los Estados Unidos y debemos estar protegidos por la constitución de los Estados Unidos y si ustedes ven y analizan la situación yo veo los programas en términos de lo que la Corte Suprema Federal de los Estados Unidos haría ante estas situaciones así que nuevamente en 1970 en 1917 comenzamos como ciudadanos en 1952 e hicimos nuestra propia constitución y en los 70 empezó el SSIO suplementario pero nosotros fuimos excluidos se presentó la ley y excluyó a Puerto Rico el senador de Dakota del Sur entró y dijo con permiso presidente de la comisión se les olvidó Puerto Rico y aquí está esta enmienda que hay que presentar y empezaron a argumentar y finalmente el presidente de la comisión dijeron no vamos a dejarlo para el año que viene y cuando miro todos los demás casos son tan similares y hay tantos cambios que la historia no fue que nosotros no estábamos no necesitábamos el programa nos sacaron del programa nos sacaron del plan y al sacarnos nos dieron una subvención y entonces la subvención la bajaron en el Medicare o Medicaid nosotros tenemos un tope en muchas cosas y no tenemos acceso a otras así que la situación ha conllevado mucha investigación de abogados en los Estados Unidos en Nueva York en el 2014 cuando esto surgió y ellos se sentaron y dijeron ¿dónde está el boquete? porque es que esto no se está tratando y decidieron que fue una violación de derechos civiles derechos humanos y fue tan obvio y fue tan horrible que decidieron demandar en el 2018 y como dijo Kenneth hemos ganado cada una de las batallas en el Departamento de Justicia continúan tratando de defenderse pero nosotros ganamos y ellos vuelven y tratan de conseguir algo y nosotros ganamos y ellos vuelven a tratar y ahora están buscando pausas porque no tienen el dinero esa es la respuesta no tienen el dinero porque solamente nueve personas recibirían los beneficios y esto no es solamente para nueve personas y si usted no me cree aquí está la página del tesoro de los Estados Unidos donde está la información y ustedes saben por qué yo hago esto es porque muchas veces cuando voy al congreso a hablar me piden prueba y a mí me da furia así que lo primero que hago es enseñarles el papel para que sepan de lo que hablo me fui de lado y yo creo que esto nos está yendo el tiempo tengo cuatro diapositivas nosotros nosotros estamos buscando los beneficios iguales para los ciudadanos estadounidenses de Puerto Rico no tenemos por qué recibir menos fondos en salud nosotros necesitamos los mismos beneficios para todos los puertorriqueños que son ciudadanos americanos aproximadamente 53% de los puertorriqueños viven bajo el nivel de pobreza es justo que las familias como la tuya en Puerto Rico reciban menos ayudas para alimentos no debemos recibir el beneficio de SSI no debemos recibir el mismo SSI que es aproximadamente son 355 mil personas se podrían beneficiar si los tuviéramos la cantidad de personas que no están recibiendo absolutamente nada y aunque y lo que nosotros decimos es que los puertorriqueños merecen los mismos beneficios y que deben estar parados bajo la constitución y tengo muchas cosas que decir pero creo que se me acabó el tiempo el primero es la pobreza en Mississippi porque nosotros siempre hemos sido comparados siempre hay una comparación entre Mississippi y Puerto Rico 24% a 19.6% disculpen que estoy un el sistema es nuevo aquí estamos y aquí podemos ver que nuestra próxima demanda por el gobierno federal en las próximas semanas nosotros vamos a estar peleando para que se le dé igual protección a los niños en términos de la pobreza porque los niños en Puerto Rico 58% viven en pobreza y en Mississippi que es el estado supuestamente más pobre es 31% tiene menos 56% en el 2012 56.3% en el 2016 y en Estados Unidos ha bajado de 34.6% en el 2012 a 29.3% en el 2016 así que es obvio que nosotros merecemos como ciudadanos norteamericanos una igual protección eso es todo enrique y Gracias por ver el video